Con más de 125 hectáreas y 15.000 árboles de diferentes especies, bienvenidos al Parque del Retiro. Los Jardines del Buen Retiro de Madrid. Este parque, considerado como uno de los pulmones de Madrid, fue construido a mediados del siglo XV para el disfrute del rey Felipe IV. ¿Su cara le suena de algo? El Retiro es uno de los lugares más visitados por los turistas y lugareños para ir a pasear y practicar deportes como el running, patinaje y ciclismo, así como para disfrutar de momentos de ocio, cultura y arte al aire libre. Este que está detrás de mí es el árbol más viejo que hay en todo Madrid. Es el Agüehuete del Parterre del Retiro. Tiene más de 400 años. ¿Podrás? Al igual que los romanos, Fernando VII también mandó a representar batallas navales en el estanque del Retiro. Y eran tan reales y usaban tantos efectos especiales que incluso muchas personas terminaban heridas. Supuestamente, a nivel mundial, este es el único monumento en el que se retrata al diablo. Es el momento exacto en el que es expulsado del paraíso. Estamos hablando del ángel caído, que se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar. Este es el Palacio de Cristal del Retiro. Se creó principalmente para ser un invernadero y actualmente es una de las sedes del Museo Reina Sofía, que acoge varias exposiciones temporales. Este palacio fue construido en el año 1887 para dar cabida a una muestra de plantas exóticas en la exposición de Filipinas y es uno de los principales ejemplos de la arquitectura del hierro en Madrid. Frente al estanque del Gran Retiro encontramos un monumento espectacular hecho en honor al rey Alfonso XII, que está compuesto por columnatas con un gran número de esculturas que rodean la estatua del ya mencionado rey. Todo el conjunto mide 30 metros de alto y 86 metros de largo, y lo realizaron más de 20 escultores. No cabe duda que este es uno de los lugares que no puedes perderte a tu paso por Madrid. Disfrutar de un día de picnic, deporte, lectura o arte, estando aquí, será toda una experiencia que tienes que vivir. Bueno amigos, y con esta espectacular vista del Parque del Retiro, nosotros nos despedimos hasta un siguiente video. Estaremos de viaje, nos vemos, bye.